check vamos con nano versus ipu por un puesto en ese top 8 exactamente así arrancamos tal vez el set que más estaba esperando la gente porque nano contra ipu se enfrentan así por primera vez en siglos esperada la batalla del siglo tenemos acá el juego neutral cae acá con leaf shield volvemos acá espacio entre los dos porque gusta que los dos van a aprovechar un montón del espacio uno para cargar nidos el otro para bueno tal vez a moverse con la meta de aprovechar de tirar limones para interrumpir al otro pero lo vemos ahí que ya están igualando en porcentajes low percent por ahora es bastante igualitaria la guerra acá el disco que suma mucho daño al contador de enano que puede volver con seguridad al stage cargando un par las nidos lidiando con los limones de megaman con todos los regalitos que tira y se quiere meter puede quebrar la defensa de ipu consignó esta conversión y volvemos al juego neutral personajes que castigan duro pero cuando el momento lo cuando el momento lo requiere tenemos un poco de presión de los ámpel y el backer que parrea el primer golpe pero el tercero que es el más importante pega leendo a bouncing fish para evitar el downer y continúa con la presión y punano puede volver al medio del stage con la velocidad que le ofrece su personaje y vamos a ver otra vez situación of stage exactamente situación del extra muy bien ahí bloqueando y siendo acá lo está buscando muy bien hasta el fondo pone ahí el forward smash no lo encuentra más allá muy bien ahí pu pero reencuentra y el grab chic el chic del ano y no nada todavía nada backer sigue empujando muy bien la presión está ida y vuelta este stop hasta ahora busca el salto entra con needles muy bien deja ahí la bombita buen guera pataca acá para sacárselo encima está paciente en el escudo nano y esta primera tocación importantísima el forward air que todavía no es suficiente para eliminar esta stock equipo paciente en el borde acá buscando la opción buen guera pataca de nano para sacarse encima ahí porque está buscando otra cosa y otra vez el multi hit el backer otra vez buen parry el primer hit pero el tercer golpe es el importante y va a sacar la primera stock de nano y puh exactamente saca la primera stock y puh en este encuentro legendario este encuentro que se esperaba todo el mundo ahí explota explota sí 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 aprovechó el espacio y el chiquitín el cap que dijo sabes que va a explotar la guerra si sí 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 se inmola ahí en esa situación chic y lo deja ganarse un stock a nano vamos a ver nuevamente estamos no quiero decir nada red pero el tiempo está pasando son personajes que pegan de a poquito a poquito hasta que consiguen el big punish así que no quiero darme la derecha al chat pero que si tenemos un timeout a menos que alguno de los dos consiga una harry pero están jugando un muy buen neutral ambos jugadores megaman un personaje bastante lento para mantenerle el neutral así que tiene que soñarla y la va a buscar a ustedes pero vuelve nano bueno se lo ha visto podría ser un castigo pero ipo fue por el grab no consiguió el castigo que buscaba tenemos los black downs de nano mucho daño en su contador 79 por ciento lo expande con las nidos y con el forwarder continúa con la presión nano la winbox de la granada que casi lo mata nano metió muchísima presión ahí y pudo salir aeroso mucho daño pero no perdió la stock y el forward smash para el otro lado eso va a ser desafortunado para nano ipo por ahora se aguanta el stage y con tanto de conseguir la red forward smash que no mata todavía se están matando red a red mucho linda neutral de parte de ambos jugadores pero ambos están vivos todavía y pues ya estaba cayendo en que dropear al chile en esa situación pero no lo llega a matar mano y con esa esa parte que no lo pudo matar de spanish que terminó costando porque ahora ipo está teniendo esta leve ventaja uuuh lo que te chupa ese absmash obvio es raro verlo pero hace mucho daño ese absmash de megaman es una de las grandes virtudes que tiene si consigues una buena red y consigue y si ahora a última stock ahora situación de combo de parte de enano que lo está extendiendo se escapa ahí con rush ese albique lo saca de la presión a megaman leaf shield se junta el porcentaje de a chiquitos de a poquito que te rota situación de lesa de nuevo alta de enano otra vez el leaf shield siendo una de las mejores herramientas por lo menos en esta stock la metal blade buscó la reacción de enano pero se aferró al escudo por ahora otra vez el escudo de hoja siendo muy importante el backer que no lo va a conseguir ipo es el que está por ahora en la ofensiva nano que por ahora no consigue conectar un ataque todavía pero creo que tiene la metal blade no no la tiene pero está en el borde y no consigue ninguna de las opciones de ipo están jugando muy linda notales están esquivando apropiadamente consigue el backer pero no es suficientemente fuerte para que ipo tenga que tequear todavía y consigue el gran nano guarda con la granada tiene que volver por arriba ipo guarda con el backer esta vez lo va a shieldear y volvemos al juego no tal dos minutos mira el reloj y esto podría ser muy importante porque quien consiga esta red se puede llevar este game si situaciones ya cada vez más importantes acá tal vez no letales aún pero con mucho cuidado corre para adelante encuentra el grab y acá le tiran a sí 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 se trae para eso tira un forward smash buen grab ahí encima tomas con grab bien de parte de hipo ese downer que no conecta aún pero sigue la presión todavía no está logrando tocar el piso pero panicea muy acordemente nano a ese asmash que huyfea un juego neutral ahora sí ahora sí está relleno si va en el backer no todavía no meterle ahí un toque sin estar avance y con ésta le agarra el asalto sí 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 el saltito en el momento justo nano quería evitar alguna de las opciones terrestres de megaman pero no se esperaba que ipo iba a disparar ese aptilt en el momento justo lo succiona y game número uno para ipu y ahora a nano le corresponde el counter pic de stage exactamente vamos a qué lado nos lleva que habrá bañado ipo seguramente que le habrá bañado town and city cosas de no dejarle ir a nano a su hogar está pensando ipo pero está viendo el chelú está viendo las notas me parece bien ipo es un jugador que hace mucho la tarea está con su remera sierra y es increíble como ipo está exactamente igual después de un año entero tipo todo sigue igual mi teoría es que nunca nunca se cortó el pelo tipo nunca le creció quedó estacionado está medio igual como el comentarista de arriba está medio igual ahora que mira medio como juan pitartara sí claro está medio parecido está medio juan pitartara que lo decir sí 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 lo le veo lo parecido vamos a ver y hay tientos en dos porque lo que fue un game muy interesante el anterior ya tenemos final vamos a game número 2 en final no hay plataformas que ayuden esta vez para meter presión y consigue el early percent ipo hay hay ipo hay ipo no pasará no pasará solamente un sustito que nos da acá el partido pero difícil que ha espaniciado siga por grabar busca extensión se escapa con el rastro y alinezando cae con bater muy bien ahí para iniciar donano el de fiel mucho daño y costo como leje la ley el guarda con mano que nos está costando un poco esta opción acá y está capitalizando en ella no va a tener que volver por abajo el lindo vamos en fin estuvo muy cerca de conectar con ese downer pero ahora no sé que tiene con todo el stage va a ser víctima de los limones y trata de conseguir el inicio de la conversión pero está con la metal blade en mano así que está complicado lindonear y para sacarse de encima otra vez y pues tiene el condón de el borde acá hicieron bajar ahí lo quemaba pero empuja luego con ese forward smash lo va a buscar pero ya no pasa nada tiene todavía recursos para volver se va que era igual asustó de parte de enano le pego o casi ahí el contorno el sac pero traiga y ahí tenemos bombos de parte ahora sí me apache sí que pega y a ver a ver esta situación puede ser complicada así la bomba y a ver que se agarra el salto y pero no le tiene la meta en la cara es una advertencia y con vea de alguna manera mística con ese backer y por se lleva la primera stock nano consigue ese upper pero chic ya no tiene el rey disponible para eliminar esta stock así que va a tener que hacerlo exactamente con eso con un power smash a la cara de ipu esto está 12 stocks a 12 stocks exactamente tenemos pellets ahí de parte de ipu situación del extra que está buscando también un salto de parte de enano tranquilo hay el parry le faltó ahí capaz un poquito más late para interrumpir el recovery de parte de ipu de nuevo está volviendo bastante tranquilo con el ipu la vez esa es una de las cosas que tiene que no saltes por favor no salte llega a saltar raros todos sabíamos que iba a desaparecer la tratófera cuando pega el segundo está cerca del abrazo en el tipo por favor no salte no salte no salte es como estar en un campo opinado tipo no te muevas sino si no te mueves te va a ignorar completamente pero claro vamos a ignorar es este extra que está teniendo y pose casi 30 segundos y finalmente puedo salir de ahí nano pero se llevó mucho daño su contador que considerando que shake todo daños todo año duele no está esperando y pacientemente alguna opción de parte de enano o el pick up de los no encuentra la segunda parte de ese combo situación del extra de parte de ipu ahora que lo vimos y misión ahí le error al es y ipu bastante fino invocando ese favor más se lleva otro stop pero también fino acá nano que continúa con la presión trata de conseguir de vuelta al ford más nano y ipu no va a quedar de vuelta por ese truco ahí se hace que le va a costar muy duro la explosión pero megaman puede aguantar eso todavía lindo linda bomba para forzar el escudo de enano que otra vez está parreando muy buenos primeros kits pero los multi kits están siendo complicados para nano acá continúa con la presión del lado derecho no le importa que esté en su última stock ipu por ahora aguanta y esto podría matar no mata todavía megaman megaman aguanta es un chiquitín pesado pero esa no la aguantó el pibe de metal y los deja uno a uno posible match point para ipu pero nano nano ojito una verdad que más que no conectan puede volver alguno de los dos volvieron los dos tranquilos por ahora pero ahora por ahora sigue todavía con la ventaja ipu los limones genera un poco de distancia otra vez es car del lado derecho vamos a ver si lo puede concretar pero solamente llevar un trade ahí con el grab tenemos también y ahí tenés la clásica y para terminar el set con un 2